Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí saludándolos a su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño con la técnica de Baby Boomer y vamos a estar haciendo una pequeña mano alzada que más adelante la van a estar viendo como es que la vamos a estar haciendo. Y bueno, aquí lo que pudieron observar ustedes, apliqué la primer perla en el área de peralte, la estoy difuminando y la estoy aplanando hacia el área de punta. Aquí el video si va más adelantado chicas porque el video se me había hecho muy largo, entonces tuvimos que adelantar lo que es el videito para hacerlo a una duración pues un poquito más, no tan aburridita, para que no se aburran más bien ustedes. Entonces aquí estamos aplicando la última perla, la difuminamos hacia el área de peralte, la área de punta hacia el área de peralte y después de esto vamos a estar haciendo la aplicación del cover que ustedes aquí a continuación lo van a estar observando. Aquí aplano perfectamente lo que es la primer perla de los laterales, de lo que es donde empieza la primer perla y aquí vamos a estar aplicando este cover que es de la marca de Neofactory. Lo vamos a estar aplicando en zona de cutícula con la punta del pincel chicas, pues recuerden que ustedes mismas van a ir sellando lo que es la zona de cutícula, presionándolo perfectamente con la punta del pincel y con el cuerpo lo van a ir difuminando hacia el área de punta. Si ustedes ven chicas que su acrílico ya no les quiere correr en determinado tiempo, vuelvan a humedecer su pincel y vuelvan a presionar un poquito más fuerte y a difuminarlo para que el acrílico pues se pueda nivelar o se pueda manejar mejor. Aquí lo que hice yo es presionar, quitar lo que me haya subido el área de cutícula y después vamos a empezar a aplicar esta última perlita que es del mismo cover, lo vamos a difuminar hacia el área de punta y lo vamos a difuminar hacia el área de cutícula para aplicar, para que se vea un poquito mejor lo que es el efecto del baby boomer. Aquí en la pantalla se ve casi blanca chicas, pero no, es un tipo rosadita en lo que es, o rosadito lo que es el cover, no es café, por eso no se nota mucho que lo que es como cafecito, entonces pues ahí está el detalle. La verdad el diseño quedó bonito, quedó chistoso, es una idea más para que ustedes puedan meter a su mesa de trabajo y pues bueno, aquí como pueden observar aplicamos una perlita más en esa zona del lateral porque sentía que ahí me había faltado y a continuación vamos a empezar a encapsular lo que es la uña acrílica. Vamos a empezar con una perla grande en el área de peralte, esta perla la vamos a difuminar un poco hacia el área de cutícula solamente para quitarle volumen y después lo que sobre vamos a ir llevándolo hasta área de punta, aquí presionándola perfectamente bien, ayudándonos con los laterales del pincel, pero a la vez con el cuerpo presionándolo del medio para que vaya agarrando lo que, para que vaya agarrando la misma cantidad de acrílico en ambas partes, o sea que los dos laterales vayan quedando el mismo acrílico, que no nos quede más alto uno que el otro o de bajadita. Aquí ya estoy terminando, voy difuminando hacia el área de peralte nuevamente, presiono y difumino hacia punta. Ahí ustedes pueden observar que yo en todo momento limpio puntas, limpio laterales para evitar perder la forma de la uña y después de esto vamos a empezar a aplicar otra perla en el área de cutícula y esta la vamos a difuminar hacia el área de punta. Aquí la presionamos, la aplicamos, perdón, la presionamos con la punta y con el cuerpo del pincel lo vamos a difuminar. Entonces pueden observar aquí como es que yo con la punta me lo llevo de lado a lado, sellando a la misma vez el área de cutícula y lo demás lo difumino hacia el área de punta. Vamos a difuminarlo perfectamente bien, tratando de que el diseño nos quede lo mejor posible. Vamos a empezar a aplicar la última perla en el área de punta, que es una perla más pequeña, solamente ya para darle el grosor y para que quede encapsulado por completo lo que es la base de la uña. Vamos a difuminar hacia peralte, después laterales, punta y ya al último pues terminamos lo que es el encapsulado. Después de esto viene la limada, chicas, vamos a limar los laterales. Oh no, miren, me faltó una aquí, me faltó un poquito acrílico y después lo apliqué. Ya después ahora sí de esto vamos a difuminar la perlita hacia ambas partes, acomodándole y nivelando lo que es el acrílico. Y después de esto ahora sí vamos a pasar a lo que es la limada. Para limar vamos a necesitar una lima 100-100, vamos a limar primeramente faldones, después laterales a la forma de lo que es la uña, que en esta ocasión es una punta coffin, vamos a estar nivelándolo y vamos a estar limando súper bien en recto y vamos a estar dando cuadratura a lo que es la punta de la uña. Después de esto venimos con el drill, con una punta grano medio, punta de seguridad, carbide en dorado. Vamos a estar haciendo la limada en la zona de cutícula, recuerden que en la zona de cutícula solamente es hacia un lado o hacia el otro, pero nunca a ambos lados. Después de eso voy dando una limada envolvente en la zona alta, donde está lo que es el peralte, lo que es la pancita que me quedó ahí en la zona de uña y vamos a darle una limada envolvente hacia toda la superficie, tratando de emparejar lo mejor posible y estructurar bien lo que es la base de la uña para que el trabajo nos quede lo mejor posible, que nos quede muy bonito. Vamos a darle de arriba hacia abajo, así para emparejar ya los laterales, los faldones, vamos a quitar exceso de punta. Después de esto, chicas, pues vamos a pasar a pulir. Ahorita que terminemos de limar con el drill, vamos a empezar a pulir. Recuerden que para pulir utilizaremos un buffer. El buffer, chicas, tiene doble lado. Un lado es más áspero y el otro es más suave. Eso nos sirve para, con el lado más grueso, vamos a quitar rayaduras del drill y con el lado más suave ya quitamos por completo lo que son las rayaduras y dejamos lisita nuestra uña. Esa es la pulidita. Vamos a pulir muy bien, vamos a quitar filos y vamos a quitar filos de punta y de faldón, así como lo están viendo aquí a continuación. Y después de esto, con pinturas de óleo, vamos a estar trabajando lo que es la mariposita que estuvimos haciendo aquí en la uña. La verdad, la mariposita no me gustó, así que se digan que guau, no me gustó así muchísimo, me hubiera gustado haber hecho mejor otra cosita en vez de esa mariposa, hubiera hecho otro diseño, pero pues en fin. Aquí lo que pueden observar es el cuerpo de la mariposa, es como solamente una silueta, vamos a estar dibujando lo que son las alas, solamente dándole así como un tipo de silueta a lo que es la mariposita. Más adelante le vamos a estar poniendo un poquito más de color para que se vea más, más, más bonita. Aquí ustedes pueden observar como llevo lo que son las alas, estamos solamente utilizando pintura de óleo que seca más rápido que la pintura acrílica y un liner súper, súper, súper delgado para hacer las líneas delgaditas. Aquí vamos a estar aplicando la siguiente alita, solamente un poquito más pequeña y más rarita como está en lateral, pues va a ir un poquito más diferente. Vamos a estar haciendo la mariposita o la silueta como ustedes la pueden ir observando aquí. Solamente hacia abajo, hacia arriba y solamente la silueta. Como pueden observar, ahí quedó supuestamente yo la mariposa, ¿verdad? Recuerden que no soy muy bueno para dibujar y menos con liner, chicas. Entonces aquí le estamos poniendo lo que son las antenitas. Ahí quedaron las antenas. Y aquí más adelante van a estar viendo que le vamos a estar dando un poquito de sombra a lo que son los lados de las mariposas. Aquí vamos a empezar a aplicar esta línea. Es una línea muy delgada. Y después vamos a aplicar la línea en la parte de abajo de la otra ala. Y así nos vamos a ir continuamente con las demás alitas. Así como se estaba viendo aquí, chicas, así ya me había gustado a mí. Yo no sé por qué no lo dejé así en blanco y negro. Pero pues siempre uno le quiere poner más crema a los tacos y es cuando pasa lo que no debió haber pasado. Aquí pusimos con pintura de óleo roja. Vamos a estar aplicando este, vamos a estar sombriando lo que son estas rayitas que estuvimos haciendo anteriormente. Ahorita más adelante en una de las rayitas me salí del contorno. Entonces tuve que volver a aplicar lo que es la línea con el color negro para no dejar así feo lo que es el diseño entre sí. Y no, pues sí quedó bien, chicas. No quedó así que tan feo, tan feo tampoco. Pero la verdad pues me hubiera gustado que hubiera quedado mucho mejor, ¿verdad? Vamos a estar haciendo la aplicación de estas líneas. Aquí vamos a estar haciendo la aplicación. Ustedes pueden observar ahí el botecito del óleo. Y lo vamos a estar pintando muy bien, despacio, para no salirnos mucho de las rayas negras, que solamente quede pintado la parte del medio. Ahora con este colorcito como cremita vamos a estar dándole color a las alas. Vamos a estar pintándolas. Casi no se nota porque lo que es la base de la uña, pues es un color como también clarito. Entonces pues no se notaba muchísimo, muchísimo. Pero pues ahí salió lo que quería yo que saliera, la mariposilla, ¿no? Miren, ahí es donde me subo a lo que son las líneas rojas y negras. Entonces ahorita voy a estar calcándolas de nueva cuenta para quitarle el color cremita, que no se vea el color cremita así mal pintado, sino que ahorita con el liner negro ya le empiezo yo a aplicar un poquito más de color negro para acentuar más la línea esa que llegué a borrar. Aquí ya con la pintura me estaba desesperando, chicas. Y después de esto, pues ahí ya le quité lo que es la raya del color. Aquí le voy a poner solamente unos puntitos con un puntero muy pequeño, muy delgadito. Ya solamente para aplicar el gel. Después de aquí vamos a estar aplicando el gel y vamos a aplicar unos cristales y a continuación les voy a enseñar el resultado final. Está bonita la mariposita, se ve chistosita, quedó media rarita, pero pues la verdad no me hubiera gustado que hubiera quedado mucho mejor, chicas. Aquí estamos aplicando el gel, vamos a estar aplicando el gel para pegar foil, pero yo lo aplico para pegar mis cristales. Vamos a sellar punta y faldones y después de esto vamos a estar haciendo la aplicación de los cristales en zona de cutícula. Aquí vamos a estar aplicando unos que otros cristales para que el diseño tenga un poquito de más brillito en la parte de arriba y pues se vea más bonito, que se vea más elegantioso. Entonces aquí vamos a estar haciendo la aplicación y ya después de esto yo les voy a pasar a mostrar el resultado final. Recuerden que después de aplicar los cristales tienen que ir a secar a lámpara y a continuación les voy a enseñar el resultado final de cómo quedó. Este es el resultado final de cómo quedó nuestro diseño con mariposa en mano alzada. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y sin nada más que decir, yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. Chaito Valdez.